El Sol El Sol Vamos a festejar los 8 años de nuestro centro Encuentro de amigos Esperemos que venga bastante gente Que nos caiga piedra y que nos llueva mucho Gracias, buen tiempo por cajero no te lo dan todavía y eso que el tesadero soy yo mirá toda la guita que tiene la presidenta mirá, mirá, mirá vamos todavía, así cualquiera mirá, ahí siguen poniendo mirá, ahí siguen poniendo parece la familia Baez esta la familia Baez, mirá todos a la vista, vamos todavía mirá, la responsable una y la responsable otra las dos van a ir en cana todas las mandíbulas lo siento entonces cuando ella se va a dar esto es carne no, no, no Hice de ir a la casa de Vergara Leumann al museo si, eso ya lo había traído no podemos hacer entre el 8 y el 25 La botica de la... La botica de la... La botica de la... Uy, esa es la señora nueva. ¿Quién es? No es nueva, es vieja como nosotros. Ah, bueno. Salud, 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 salud. 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 Salud, salud.